Un chico será secuestrado y sometido a cirugías que cambiarán por completo su vida. Hola, yo soy Copito de Nieve y hoy veremos la piel que habito. En esta historia turbia conoceremos a Vera, una chica que practica yoga en su habitación. Ella es Marilia, la ama de llaves, y se encarga de cuidarla. Le prepara el desayuno con medicamentos y se los envía a través de un torno elevador. Ellas viven en la casa de Robert. Es un cirujano plástico reconocido por participar en exitosos trasplantes de rostro. Da una conferencia en el Instituto de Biotecnología, donde trabaja. Habla sobre que las personas quemadas deben tener una nueva cara, así sea la de un muerto. En su mansión, él tiene un quirófano y laboratorio personal. Ahí avanza con su experimento. Al terminar, se dirige al cuarto de Vera, quien es su paciente. La encuentra inconsciente porque intentó quitarse la vida. Robert le cura las heridas y le dice que tiene la piel muy blanda. Al día siguiente, en el desayuno, Marilia le lleva sangre recién extraída de un animal. En su laboratorio, continúa con su experimento. Usa plasma animal y logra crear una piel artificial. Luego, se lo implanta en el cuerpo a Vera. Hace un año, ya le había puesto una, pero esta es una más reciente, ante quemaduras y picaduras de mosquitos, como el de la malaria, por ejemplo. Luego expone su invento. Dice que solo ha experimentado en animales y ya estaría listo para probarla en humanos. El presidente del instituto quiere saber cómo lo hizo. Robert le dice que usó transgénesis. Transfirió información genética de células de cerdo en células humanas. El anciano dice que eso está prohibido. Debe dejar el proyecto o será denunciado. Robert responde que lo dejará, pues solo lo hizo en memoria de su esposa. Más tarde, Marilia le dice que no debió ponerle esa cara a Vera, pues se parece mucho a su esposa. Tendría que matarla o dejarla escondida de por vida, y si no lo hace él, ella se matará sola. Robert no cree que sea así, y dice que es una superviviente. Marilia cree que Robert tiene sentimientos fuertes hacia Vera, que terminarán desquiciándolo. Él ordena que despida a los demás empleados y que no contrate a nadie. Horas después, un hombre disfrazado de felino llega. Su nombre es Seca, y es hijo de Marilia. Ella solo lo dejará pasar un momento, pues no se ven hace años. Seca se mete hasta la cocina y pide comida. Mientras come, en las noticias ven que sucedió un robo en una joyería, y él era uno de los asaltantes. La policía lo está buscando, y quiere esconderse en esa casa por unos días. También quiere que Robert le cambie la cara. Marilia dice que después de lo que le hizo, solo le pondría una inyección letal. Trata de botarlo, pero en el monitor mira a Vera, y comienza a lamer la pantalla. Después parece reconocerla, y pregunta por qué está allí. Marilia le apunta con una pistola, pero su hijo logra quitarle el arma. Luego la amarra, y le mete un pañuelo en la boca. Se pone a buscar por todas las habitaciones hasta que llega al cuarto de Vera, pero está cerrada con llave. Regresa con su madre para pedírsela, y la consigue. Cuando abre la puerta, la chica lo empuja para escapar. Sin embargo, Seca logra atraparla. Le pregunta cómo se salvó, si la dejó ardiendo como una antorcha. Vera responde que Robert la salvó, y pide que la saque de allí y se irán juntos. Él dice que la raptará para chantajear a Robert, y que así le cambie la cara, pero antes abusará de ella. Estás enfermo Bruce Wayne. Robert llega a casa, y los encuentra. Enfurencido, mata a Seca. Más tarde, Marilia le cuenta a Vera que Robert y Seca son hermanos de diferentes padres, aunque ellos no lo saben. Ambos tienen cierta locura, porque lo heredaron de ella. Entregó a Robert a la señora de la casa que era estéril, pero fue ella quien lo cuidó desde que nació. Vera dice que Seca le hablaba como si la conociera, y la doña responde que la confundió con la mujer de Robert. Cuenta que Seca, desde los 7 años, vivió una vida desordenada en las calles. Hace 12 años, él fue a la mansión de Robert, pues huía de una banda. Su madre lo escondió en un cobertizo. Pronto se volvió amante de la esposa de Robert y se fugaron. En el camino tuvieron un accidente de auto. Seca se salvó y huyó. Robert encontró a su mujer quemada, pero todavía con vida. Él logró salvarla, y desde el accidente vivieron a oscuras y sin espejos. Meses después, cuando ya podía caminar, su esposa escuchó la voz de su hija Norma, quien cantaba una canción. Así que se acercó a la ventana. Cuando la abrió, en los cristales vio su reflejo, y se horrorizó tanto que se tiró por la ventana. Años después, Norma también se lanzó por una ventana. Después de enterrar el cuerpo de Seca, Robert y Vera pasan la noche juntos. Ahora veremos lo que pasó 6 años antes. Robert se encontraba en la fiesta de una boda. Ve que su hija Norma la está pasando bien, aunque más tarde ya no la ve. Así que sale a buscarla en los jardines. Allí ve una moto que va deprisa. Después la encuentra desmayada, y cuando la levanta, ella grita aterrada. En la misma época conocemos a Vicente. Él trabaja en el negocio de vestidos de su madre. Ella es Cristina, una trabajadora del lugar. Vicente toma pastillas de sustancias ilegales, y se va para prepararse, ya que irá a una fiesta con sus amigos. Esa noche conoció a Norma, y salen a dar una vuelta. A ella se le rompen los tacones y cae. Momento que él aprovecha para besarla, y sobrepasarse un poco. Aunque ella está confundida. Al parecer comienza a tener relaciones, mientras la banda interpretaba la canción que ella cantó el día que su madre murió. Norma reaviva su trauma y trata de sacárselo de encima, pero él le da un golpe que la desmaya. Después huye en su motocicleta. Días después, está en la tienda de vestidos. Se siente cansado, así que se va a dar una vuelta en su moto, dejando el trabajo. De pronto, una camioneta lo persigue. Era Robert, quien lo embiste tumbándolo de la moto. Luego le dispara un sedante. Cuando Vicente despierta, este está en un cobertizo, sujeto con cadenas. Grita para pedir ayuda, pero no hay nadie cerca. Su madre va con la policía, y le dicen que solo encontraron su moto en un acantilado. Quizás haya sido arrastrado por el mar. Robert visitó a Norma, quien estaba en un centro psiquiátrico muy traumatizada por la agresión que sufrió el día de la fiesta. El doctor dice que no vaya a visitarla tan seguido, pues ella lo asocia con el abusador. Después de varios días, Vicente por fin ve que alguien se acerca. Robert lo baña con chorros de agua, para luego encadenarlo cerca de un escritorio, donde ahora le deja comida. Vemos el funeral de la hija de Robert, pues se había lanzado por la ventana del centro psiquiátrico. Más tarde, el doctor afeita a Vicente, y le menciona que acaban de enterrar a su hija. Luego lo duerme con un trapo en la cara, para después prepararlo en el quirófano. Llegan varios doctores, entre ellos su amigo Fulgencio. Robert los engañó, diciendo que es una operación consentida, y el caso es confidencial. Cuando Vicente despierta, se enteran que le hicieron una vaginoplastía. Más tarde, en su habitación, el chico se mira en el espejo, y Robert llega para darle indicaciones. Tiene que mantener abierto el nuevo orificio, para que los tejidos no se peguen. Además, conseguir poco a poco que se haga más profundo, y para eso, le da unos dilatadores. Semanas después, Robert revisa cómo va su avance, y Vicente pregunta si puede marcharse. Le responde que no, porque apenas están empezando y realizarán más cambios. Robert le menciona que en el día de la fiesta, abusó de una chica, quien era su hija Norma. Vicente responde que no llegó a consumar el acto, o al menos no lo recuerda, ya que tomó muchas pastillas aquel día. Días después, le colocaron boobies. Además, removieron su piel, e implantaron la piel sintética. Por último, Robert le hizo una cirugía plástica en su rostro. También le da una ropa especial, que moldeará su cuerpo. Mientras Vicente se lo pone, le da unos golpes e intenta escapar, pero todo está cerrado. No quedándole de otra, intenta quitarse la vida, pero el doctor lo salva y cura sus heridas. Semanas después, el doc le retira la máscara, y le dice que ya no se llamará Vicente, pues a partir de ahora su nombre es Vera. Había cambiado su rostro, a uno parecido al de su esposa muerta. Le dejan cosas de mujer, pero Vera no lo acepta, solo un lápiz para rayar la pared, y aprende yoga para tener tranquilidad. Robert trae de regreso a Marilia, pues fue despedida hace cuatro años después de la muerte de su esposa. Robert le dice que hay pantallas para controlar a una paciente, y a partir de ese momento cuidará de ella, pero no debe entrar ni abrirle la habitación. Marilia quiere saber quién es, y él le responde que se llama Vera, pero no debe tomar confianza con ella, aunque a la señora se le hace familiar su cara. Vera raya la pared de su cuarto con fechas, frases y dibujos, hasta que el tiempo pasa y el cabello le crece, llegando así hasta el presente de la historia. Vera ya sale a la cocina y prepara el desayuno, pero Marilia todavía no confía en ella. Luego Robert le menciona que la noche anterior se hicieron una promesa, la cual es que ya no habrían más puertas cerradas, con la condición de que no la abandonaría. Ese día Marilia saldrá de compras con Vera, y como está contenta besa a Robert, y luego se marchan. Fulgencio visita al doctor en su casa, pero antes de marcharse le enseña el periódico, mostrándole que el chico que operaron aquel día está desaparecido. Cree que lo secuestró y ha experimentado con él. Robert se siente amenazado, sin embargo Vera llegó para decir que no lo raptó y fue por su voluntad. Ahora ya no se llama Vicente, sino Veracruz. El amigo se va desconcertado, Vera ve su foto en el periódico y se pone nerviosa. Más tarde mantiene relaciones y Vera siente dolor. Así que baja por una crema que compró, aunque también recoge una pistola, para luego regresar al cuarto y disparar al doctor. Marilia escucha el ruido y entra a la habitación para ver qué pasa, encontrándose con la terrible escena. Vera, quien está debajo de la cama, dispara a la anciana, y luego escapa de la casa. Al día siguiente llega al negocio de su madre, Cristina sale para atenderle, entonces ahí revela que es Vicente. Lo habían raptado y se acaba de fugar. Lo convirtieron en una mujer, y para escapar tuvo que matar a dos personas. Cuando su madre sale, se queda en shock, al descubrir la terrible verdad. Y así acaba esta historia.